¡Suscríbete al canal! 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 cognitivo, el deterioro físico y obviamente algo bien importante y que es asociado a esto es el deterioro social o el relacionamiento con sus padres, ¿cierto? Juan, sobre todo ahora en este tema pues que les estamos pidiendo que se cuiden, aprovecho para recordarles el uso del tapabocas, el distanciamiento y obviamente lavarse las manos constantemente. En este momento donde les estamos diciendo permanezcan en casa, no salgan a los parques, ¿cuáles son esas actividades para esas personas que son independientes de las que hablamos que por lo general salen, caminan, hacen sus calentamientos? ¿Qué actividades podrían hacer ellos en la casa además que vinculen a toda la familia para que podamos mantener esa parte del sedentarismo alejadísimo de nuestra familia? Y sobre todo las personas mayores. Así es, una actividad bien importante que es llamativa para las personas mayores es las caminadas, ¿cierto? En este caso, hoy encontramos muchos clubes de vida en la ciudad, muchos centros donde pueden realizar actividad física de manera permanente, pero no todas las personas de pronto sienten esa motivación de ir a estos clubes de vida. Por ello, es importante buscar, sea con su entorno familiar o sus amigos más cercanos, estos espacios de ejercicio en común, donde puedan salir a caminar, donde puedan salir a hacer alguna actividad física. En este caso, también ejercicios de movimiento, estiramiento, fuerza muscular, para que evitemos de cierta manera también, pues como le decía ahorita, la sarcopenia, ¿cierto? Que es la pérdida de la capacidad funcional, perdón, muscular, que puede generarse pues debido al sedentarismo. Entonces, actividades como la caminada, actividades como natación, actividades como hacer ejercicio en grupo, eso favorece mucho la funcionalidad y la capacidad física de la persona mayor y evita el sedentarismo. Claro, y si no, aprovechar también el corredor de su casa, si tiene patio, si es afortunado y tiene terraza, pues aprovechar esos espacios para que lo puedan hacer. Juan, vamos a ver una gráfica de enfermedades, justamente de eso que estabas hablando, para que un poquito en casa entendamos mejor de cómo podemos evitar tantas enfermedades con un hecho tan simple como salir a caminar. Vamos a leerlas, Juan, ahí ustedes están viendo en pantalla y básicamente podríamos hablar de enfermedades, Juan, como la obesidad, colesterol alto, enfermedades del corazón, presión arterial alta, osteoporosis, diabetes, algunos tipos de cáncer y accidentes cardiovasculares. Juan, esto serían enfermedades que podríamos evitar si hacemos algo tan sencillo como el ejercicio de salir y dar una pequeña caminada. ¿Podría ser por laxo de unos 20 minutos? ¿No tiene que ser de muchísimo tiempo? Claro, digamos que no hay una fórmula mágica para definir que la persona sedentaria por qué haga más de 20 o menos de 20 minutos de ejercicio. Lo recomendable es que la persona, por lo menos en la semana, hiciera 150 minutos de ejercicio. ¿Eso qué me implicaría? Como media hora de ejercicio diario, ¿cierto? Nunca es tarde, porque siempre podemos encontrar personas que dicen, yo nunca he hecho ejercicio en mi vida, pero nunca es tarde para hacerlo, ¿cierto? En este caso, pues hay que empezarlo gradualmente, es decir, una previa prescripción médica o del área de un fisioterapeuta que en este caso le indique a la persona mayor cuáles son los ejercicios recomendados para ir aumentándolo, ¿cierto? Entonces, puede empezar con 10 minutos, 15 minutos, hasta ir aumentando la capacidad física también. Y otra cosa es que es importante también para la familia, en este caso para las personas mayores que están en casa y que cuidan de otra persona, también aprender, ¿cierto? En este caso, pues asesorarse con un experto para que también tenga la capacidad de poder explicarle y trabajar con la persona mayor. Listo. Juan Pablo Treana, gerontólogo, hoy hablando de este tema tan interesante, del sedentarismo, pero vamos a conocer un personaje que usted me va a presentar porque tiene otra clase de ejercitarse. Así que ustedes muy pendientes, esto es Entendiendo a mi Abue, hoy hablando del sedentarismo. Entendiendo a mi Abue, Reconociendo personajes que nos alegran el alma, pero que también nos dan grandes lecciones. Juan, en este tema ya lo hablamos ahorita de los usuarios, de las personas mayores que son independientes, pero vamos a hablar también de esas personas dependientes que por alguna condición de salud específica, pues no pueden hacer una actividad específica. Estamos aquí con Luz, ustedes nos imaginan este personaje tan increíble que ella es, además que ustedes ven todas esas creaciones que ella misma hace, ella nos va a contar a qué se dedica, todo esto tan bonito que hace, pero Luz tiene una condición especial con su salud. Luz es una paciente con EPOC, ¿cierto? Entonces obviamente ella al hacer una actividad física se puede cansar más fácil. Primero te saludamos, Luz, ¿cómo estás? Y gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por invitarme. ¿Y qué les digo yo? Yo sufro EPOC, pero trato de no pensar mucho en la enfermedad. Yo me doy cuenta que tengo EPOC cuando camino, cuando camino y cuando converso. De resto, el tiempo, el resto del tiempo no siento el EPOC. Pero me da muchas tristezas porque no puedo hacer ejercicio, porque tengo que caminar 20 minutos nomás en el día, etcétera, etcétera. Y para entretenerme y pasar el tiempo y sentirme activa, hago todas estas actividades manuales, que para mí es especial porque uno va tejiendo y va armando, por ejemplo, esta carita de este tigre. Entonces uno va viendo que va haciendo el ojito y uno se va emocionando, ¿sí me entiendes? Entonces se siente uno feliz. Y también quiero decirles que los ancianatos, uno le menciona a uno el ancianato, y el ancianato nos dice, uy, qué miedo. Una novia meditará en una cárcel. Y no, no es tal, porque en este, por ejemplo, en el que yo vivo es especial. Eso es una casa, eso es un amor, todo. Es que calor de hogar es muy especial y lo hace sentir a uno en calor de hogar. Bueno, a ella no hay que preguntarle nada. Ella habla sola, un personaje maravilloso, se los advertí. Ahí estamos conociendo todo lo que ella hace. Y es muy importante esto, cuando tenemos alguna condición de salud especial que no nos permite desarrollar esas actividades físicas, sí podemos desarrollar otras, en este caso como ella, con sus manualidades, que nos ayudan de todas maneras a mantenernos en actividad. Hay que tener en cuenta algo bien importante que dijo ella. La ocupación la mantiene alejada de los malos pensamientos. Entonces el tema del sedentarismo nos provoca también depresión, ¿cierto? Cuando una persona sedentaria tiene más tiempo para estar pensando en cosas que no debe pensar, ¿cierto? En tristeza, en melancolía, en lo que perdí. Pero en este caso, como en la situación de luz en particular, digamos que el sedentarismo no solamente lo asociamos a que lo contrarrestamos con actividad física, sino también con la ocupación que tiene la persona. Desde estas actividades, pues entendiendo que ella por su enfermedad, que es el EPOP, no puede pronto hacer una actividad física fuerte, pero digamos que esto cuando ella se tiene que levantar, motivada a hacer esto, levantarse a coger sus piedritas, eso es, se le olvida, digamos, todo. Entonces, actividades como esta, para personas como Luz, funcionan perfectamente, ¿cierto? Como decía ahorita, pues ella también desde su movilidad puede empezar, digamos, a realizar algunos ejercicios pasivos para también evitar la atrofia de los músculos, ¿cierto? Mejor dicho, no hay excusa. Luz, la invitación, vea, a esa cámara que la están viendo todo el mundo en casa, les va a decir, muchachos, se paran de esa cámara a hacer cualquier clase de actividad, porque todo cuenta. Cualquier cosita que hagan de ejercicio en el día, eso les sirve. No se queden acostados, ni sentados, ni nada, nada de eso, fuera todo eso. A caminar se dijo, muchachos. A caminar se dijo, esa es la invitación de Luz, invitación también que les tenemos nosotros a continuación, porque personajes como Luz seguimos conociendo en nuestra ciudad. Este personaje que viene a continuación los va a enamorar, así que seguimos con más de ellos en Entendiendo a mi Agüe. El talento le brota por los poros a Rafael Dávila Giraldo. Desde niño, en el inende del poblado, su afición por el teatro y la trova los llevaron a destacarse entre sus compañeros en esa primera promoción de estudiantes del colegio en 1975. Desde ahí lo conocen como Ráfaga, en el mundo del repentismo. Hoy, a los 66 años, Rafael vive una vida entregada al arte. Después de pensionarse, se dedicó a enseñar a los jóvenes en el barrio Castilla. Por eso, el profe, como también le dicen, es reconocido entre generaciones de aficionados a la música, la danza, la trova, la poesía y la declamación. A uno le genera demasiada alegría saber que ya en esa época nosotros no trabajábamos el arte como profesión, sino por afición. Ahora le da a uno mucha alegría saber que un muchacho de la zona o varios muchachos de la zona, por medio del arte, lograron terminar su carrera, son grandes profesionales, y saber que ellos no han olvidado su disciplina artística, sino que también en sus ratos o en sus espacios ofrecen compartir y reproducir esos saberes. Su compromiso con las actividades culturales de Castilla es reconocido desde hace décadas. De ahí, que no sea extraño que sus vecinos cuenten con él para las procesiones de Semana Santa, las novenas navideñas o las misas que se celebran en la Iglesia de San Judas. Todo esto con autogestión. Hacíamos algo como a manera de operación canasta. Íbamos de puerta en puerta, reclamábamos, o las vecinas nos donaban una papa, una yuca, algo en especie. Con eso hacíamos un sancocho comunitario y una actividad artística para el sector. Fueron unas experiencias muy buenas donde se aprende mucho a compartir. Rafael sabe que su vocación en esta etapa de su vida pasa por enseñarles a los jóvenes que la cultura es la forma de mejorar la sociedad. Así que cada que le pidan su ayuda o dictar una clase o un curso, está siempre presente. Él está convencido de que esa es su forma de aportar a la comunidad. Gracias, Tele Medellín. Esto es una maravilla. Hay por difundir la historia y la cultura de Castilla. Estás viendo Entendiendo a mi Agüe. Esto es Entendiendo a mi Agüe, enamorándonos y dejando el corazón en cada programa que hacemos con cada uno de estos personajes, con cada una de estas historias que conocemos y le recordamos, porque ustedes nos han preguntado que dónde estamos. Pues nos vinimos hasta San Cristóbal, donde hay un lugar absolutamente enamorador. Se llama la Corporación Calor de Hogar, donde todas estas personas mayores de verdad están en un verdadero hogar, son felices, disfrutan, tienen actividades, mucha creatividad y por supuesto mucho amor el que brindan en este lugar. Y hoy con una invitación muy especial que tenemos para hacerle a cada uno de ustedes. Estamos hablando con Juan Pablo Triana, él es gerontólogo del tema del sedentarismo. La invitación, como les decía, más que un tema, es una invitación para que ustedes se animen a hacer cualquier cosa en casa, dejen esa inactividad, una caminadita de 10 minutos por el corredor de su casa, un calentamiento, que se dediquen a llenar sopas de letras, a hacer manualidades. Todo esto cuenta y cualquier cosita que cuente nos sirve. Juan, esa es la invitación que les estamos haciendo a esta hora, pero antes de dar la conclusión de este tema, también esas consecuencias que nos podría atar el tema del sedentarismo. Claro, Yuli, yo quiero hablarte de las consecuencias, pero quiero presentarte un personaje nuestro de nuestra institución. Sí, señor. Te quiero presentar a Julio. ¿Julio? Sí. Quiero que Julio, pues conociendo, digamos, lo que Julio hace todos los días, que es actividad física de manera autónoma, lo que hemos hablado durante el programa. Julio, digamos que es la experiencia viva, ¿cierto?, de lo que es tener una persona mayor con, digamos, toda la capacidad de tomar esa decisión propia de hacer el ejercicio, ¿cierto? Nadie lo motiva, él solo se motiva y le gusta hacer el ejercicio y todos los días se levanta, hace ejercicio, se mueve y digamos que esto lo que hace es que Julio precisamente sea una persona con total capacidad física y autónoma. Julio, me está haciendo dar pena, pero vengamos donde Julio entonces, ya que usted me dijo que me lo iba a presentar, pues porque yo sí quiero que Julio nos cuente cuánto hace de actividad física al día. Don Julio, venga para acá, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Ahí va muy bien usted. ¿Cansado? No, respirando. Bueno, eso está muy bien, don Julio, porque yo sí quiero que usted nos cuente en el día cuánto dedica para hacer actividad física, 20 minutos, media hora, ¿cuánto? Bueno, yo muchas veces yo le doy la vuelta aquí, esto aquí, 30 veces, y a mí me gusta hacer ejercicio porque muchas veces hay personas que se quedan como engrampando la silla, no se meen para nada. Bueno, ya vamos a ver, así va. Claro. Entonces, el ejercicio me hace mucha falta a las personas que podemos, otros que no pueden. Sí, el deporte, salud. Y don Julio, respire, hombre, que usted haciendo ejercicio y con tapabocas y todo es que es un teso, don Julio, vea, ejemplos como el de él, Juan, es lo que queremos motivar hasta ahora en la casa. Esa gran conclusión, o más que esa conclusión, sea esa invitación para que personas que como don Julio todavía tengan el privilegio de moverse, lo puedan hacer y los que no, pues se puedan dedicar a otras actividades. Claro, Julie, hay que tener en cuenta que tú ahorita mencionabas unas enfermedades que son asociadas al sedentarismo y es evidente que la persona que se queda en casa sentado todo el tiempo va a tener un deterioro físico y cognitivo más acelerado que la persona que no es sedentaria, ¿sí? Entonces, la invitación para todos los televidentes y en especial para las personas mayores es a que realicen actividad física diaria, a que promuevan sus familiares también esa posibilidad de realizar esa actividad, digamos, entendiendo un poco también que todas las personas envejecen de manera diferente, entonces quizás no aplica los mismos ejercicios para todos, pero lo importante es empezar, ¿cierto? Empezar y asesorarse también, de esa manera digamos que vamos a evitar que las personas tengan un deterioro cognitivo y físico más acelerado. Pues Juan, gracias, fue un tema muy bueno de tratar y creo que nos quedó clarísimo, más que un tema era la invitación de verdad para que nos movamos pues por la vida, esa es la gran invitación que queremos dejarle hoy desde Entendiendo a Mi Abuelo y miren, si nos gustan los superabuelos, los que vienen en combo, sí que nos gustan más y es por eso que a esta hora en la sección Mi Superabue vamos a presentarles a Consuelo una abuelita que salió con cuatro nietos, escuchen bien, con cuatro nietos, a ver si no se me olvidan, María Antonia, Martín, Samuel y Matías nos cuentan hoy por qué Consuelo es su superabue. porque es una superabuela porque ella es muy amorosa y compasiva porque siempre me apoya lo que quiero hacer porque aunque siempre vaya y nos lo ver, me encanta, la queremos mucho porque siempre nos defiende y nos da muchas cositas ¡Ella es una superabuela! miren, cogí a don Julio de Ganchito vamos a caminar porque es que él me dijo que había hecho tanta actividad que se merecía hoy una canción y que además le traía muy buenos recuerdos, don Julio. Usted me decía que le gustaba mucho la canción Yo también tuve 20 años. Sí, yo sé una canción que yo tenía 10 años y una hermana mía la cantaba pero al último, hace seis años le pregunté a ella que si ella se acordaba de la canción que ella cantaba cuando ella estudiaba y me dijo que no. Bueno, pero quedan los recuerdos y sabe que don Julio, yo también tuve 20 años y ustedes también así que aquí están nuestros amigos el grupo Los Viejos para cantarnos esta maravillosa canción así que así los despedimos en Entendiendo a mi Abuelo los queremos mucho y nos seguimos viendo a través de la pantalla de Telemedellín. Aquí te ves. Un, dos, tres. Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo y yo también tuve 20 años y yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron 20 años que a mí llegaron se fueron y no volvieron y yo también tuve 20 años por eso desde la cima de mis adorando de mis adorados de mis adorosos años miro pasar hoy la vida sin que me haga bien ni daño porque tuve la fortuna de vivirla sin engaños para contar sin nostalgia que también tuve 20 años Yo también tuve 20 años un corazón vagabundo yo también tuve alegría y profundo desengar Yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron